Música Hoy después de tanto amar y amar Hoy después de tanto amar y amar Sé, sé, sé que tanto amar Solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amar Solo me hizo llegar sin ti Música Hoy después de tanto amar así Sé, sé, sé que tanto amar Que no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amar Que no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amar Solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto amar Que no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amar Que no me hizo feliz por ti Música Música Hoy después de recordar tu amor Hoy después de recordar tu amor Sé, sé, sé que recordarte Solo has de sufrir sin ti Sé, sé, sé que recordarte Solo has de sufrir sin ti Sé, 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 sé que tanto amar Solo has de sufrir sin ti Sé, sé, sé que recordarte Solo has de sufrir sin ti Música 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 Música